Hola chicos, ¿qué pasa? Estoy hablando de mi personaje favorito para monstruos. Por supuesto, estoy hablando del rey de los monstruos. Es bastante alto, ¿no? Él es nuestro amigo, Styler. Él es nuestro amigo, Styler. Godzilla fue nacido como una amenaza para la humanidad gracias a las bombas atómicas. Y pues para ver la primera película por la primera vez es muy interesante porque realmente para esta película, Godzilla es una amenaza para Japón y pues hay muchos muertos también de los humanos en esta película. Pero para otras películas, Godzilla no es una amenaza para la humanidad. Y pues es una franquicia muy interesante para ver para este aspecto porque cualquier película de Godzilla no son similares para nada. Porque algunas películas son serios y no son serios en otras películas. Así que hay mucha variedad para esta franquicia para ver en cualquier momento. Cuando era niño, yo era fascinado con el concepto de los dinosaurios. Y por supuesto, Godzilla fue uno de los primeros dinosaurios que encontro para este momento. Y por supuesto, mi primera película de Godzilla fue esta película acá. Y pues el remake estadounidense es bastante peor porque realmente no es tan grande para el personaje de Godzilla para nada. Y pues mi primera película de Japón para este personaje fue esta película, Godzilla vs. Mega Godzilla. Godzilla y prácticamente estoy muy fan de esta franquicia para muchas razones porque realmente esta franquicia es muy divertido y es muy interesante para verlo. Una de las cosas que me encanta de la franquicia de Godzilla es probablemente efectos especiales para la franquicia. Como sabemos, hay muchos efectos especiales para Hollywood y pues no hay muchas realísticas para nada para este caso. Por ejemplo, cuando estoy mirando una película de Hollywood, ya sabremos que muchos de los efectos no son reales. Entonces, probablemente usan muchas computadoras para los efectos para las películas de este país. Pero para muchas películas de Godzilla no fueron parte de la computadora para nada. Usan cosas como ropa y cosas como cosas físicas para atacar muchas personas en poder y todo eso. Y pues es un factor que me encanta de esta franquicia porque para ajustar efectos realísticos es algo diferente y algo muy especial porque no hay muchas personas que pueden ajustar muchas técnicas para demostrarlas para muchas películas modernas. Así que para mí este aspecto es muy interesante para ver en persona cuando estoy mirando una película de Godzilla. Otro aspecto que me encanta para esta franquicia es probablemente las películas para Godzilla y otros monstruos más. Yo creo que ya las películas para Godzilla empezó con la segunda película en 1955 y pues después de esta película tenemos muchas más películas con este monstruo y otros monstruos más. Y probablemente hay muchas cosas que no he visto para las películas porque yo ya veo muchas películas para esta franquicia. Pero las películas que ya veo para esta franquicia fueron divertidas porque hay muchas películas para los monstruos y pues para mis monstruos favoritos para esta franquicia es bastante difícil para decir. Por ejemplo, soy fan de Gigan, si no me equivoco, soy fan de Gigan, si no me equivoco, soy fan de King Ghidorah, es un dragón de tres cabezas y dos más, no lo sé, es bastante difícil para pensar. Por ejemplo, si no me equivoco, 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 y yo soy muy fan de Megagazilla también, así que para los monstruos hay muchas variedades para muchos fans para esta franquicia y es un aspecto que me encanta para esta franquicia también. Una cosa muy extraña para mí para esta franquicia, al menos para Latinoamérica y España, es que no hay muchos lanzamientos para esta películas. Sí, en Estados Unidos tenemos un montón de películas para DVD y Blu-ray para ver las películas completamente y sin problemas, en inglés y conceptículos en japonés también, así que para mi caso tengo todas las películas para esta franquicia. Y no estoy exagerando para nada. Tengo todas las películas para esta franquicia. De hecho, mi ser favorito para esta franquicia es probablemente de Crysterian, si no me equivoco. Es un libro muy grande con muchos discos también dentro y páginas y páginas para información de la historia de esta franquicia. Y pues, es una vergüenza para escuchar y para leer que no hay muchos lanzamientos para España ni América Latina, porque estoy seguro que esta franquicia es muy popular, no solo para Estados Unidos, sino a España y Latinoamérica también. Finalmente, otro aspecto que me encanta para esta franquicia es probablemente la música. Miren, chico, sí es verdad que las bolillas son las cosas más importantes para Godzilla. De hecho, cuando estoy mirando de una película de Godzilla, siempre estoy concentrando para las bolillas para esta franquicia, sí. Pero la cosa que no es tan popular para esta franquicia es probablemente la música, porque la música para esta franquicia es bastante fantástica, de verdad. Porque cuando estoy escuchando de la música en YouTube y otras cosas más, la música es un aspecto que me encanta de esta franquicia. Y pues, no puedo decir a los artistas directamente, por ejemplo, creo que los artistas fueron personas como Akira Akukabe. Estoy bastante peor para nombres en japanes, pero muchas cosas japanesas para la música también. Y pues, me encanta la música porque realmente es una joya para escuchar la música para esta franquicia, porque cualquier momento para Godzilla es una cosa muy interesante para escuchar la música durante un ataque de él. Pero, ¿qué piensas chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!